Todo ideal proviene de un anhelo, y los anhelos son los sueños despiertos. Si no hay contrato, yo no trabajo, pero la lucha se pierda. Nuestra historia es un sueño convertido en lucha, relato de un viaje que inicia con un primer paso, cuando Marcelina Bautista, de 14 años, hablante de mixteco y trabajadora del hogar, migra a la Ciudad de México, donde ante un entorno desigual y discriminatorio, conoce a mujeres feministas, académicas y colectivos interesados en visibilizar y reivindicar a las trabajadoras del hogar. Queremos ser sujetas de todos los derechos que tiene cualquier trabajador y trabajadora. Ya no queremos formar parte de la discriminación ni la explotación. En 1988 se realiza en Colombia la primera reunión regional del sector. Del ideal compartido se funda la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y establece el 30 de marzo como el Día Internacional de las y los Trabajadores del Hogar. Casa nació en el año 2000, justo el 10 de septiembre, con el propósito de promover y defender los derechos humanos laborales de nosotras las trabajadoras del hogar. Éramos solamente cinco trabajadoras del hogar. Y a la siguiente semana me avisan que yo fui ganadora de la beca de la Fundación MacArthur. Entonces fue como algo súper genial. Cuando iniciamos el segundo taller de capacitación fue con 40 trabajadoras del hogar. Y así empezamos. Lo que hay que pensar es que es una lucha por sus derechos laborales, pero en general por sus derechos humanos. Durante los años 90, Marcelina labora como trabajadora del hogar en el área de limpieza del Centro Nacional de Comunicación Social, el CENCOS, desde donde continúa su activismo internacional. Al recibir la beca Ashoka, Gasset se afirma como un lugar donde las trabajadoras conocen sus derechos e informan sobre temas fundamentales para el trabajo y la vida. Ante el nuevo milenio, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar había iniciado. José es una de las primeras con las que yo marché el 22 de julio del 99. La dignidad para todas las mujeres. Convenio, convenio 189. En 2006, durante el Encuentro Internacional de Trabajadoras realizado en Ámsterdam, en Holanda, se forman la Red y la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar y surge la idea de crear un tratado que atienda los derechos de quienes laboran en el hogar. Y surge así el Convenio 189. En junio de 2011, asistimos en Ginebra a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo con ilusión de lograr la firma del Convenio 189. Derecho que no se reclama, derecho que se pierde. No debemos permitir que nos quiten la negociación colectiva y la libertad sindical. Muy al frente de sentirnos muy orgullosos, con mucha dignidad y seguir para adelante hasta lograr este convenio. Nuestro siguiente reto era la ratificación del convenio en México. Y gracias a la sociedad civil, interactuamos con instancias afines a ratificar. Algunos otros países en el continente americano han modificado su legislación pendiente a que las trabajadoras y trabajadores del hogar tengan mejores condiciones de trabajo. Las compañeras en la lucha abren senderos, labran surcos, asisten a congresos en varias partes del mundo, conocen otras culturas, costumbres y tradiciones, difunden actividades y comparten vivencias como testimonio del esfuerzo. A todas les une la misma lucha, defender y difundir sus derechos. Cada una y su historia, cada una y sus sueños. Lo que nosotras queremos es lo que cualquier trabajador tiene. Seguridad social, vacaciones, aguinaldo, día de descanso, trato digno, salario justo. Soy María Guadalupe Rivera Sánchez, soy trabajadora del hogar. A mí ya me pagaron mi aguinaldo y a ti. Para erradicar apelativos que hacia nosotras refieren discriminación y clasismo, elegimos el término trabajadoras del hogar para denominarnos. Ser trabajadoras del hogar sería nuestro mayor orgullo. En 2012 y por un trabajo digno, se lanza Ponte los Guantes por los Derechos de las Trabajadoras del Hogar, campaña que contagia, desborda energía y simboliza el trabajo de todas ellas. Gracias a CASE en México estamos mucho más sensibilizados que antes sobre la problemática de la falta de protección legal que hay en las trabajadoras del hogar. Han logrado muchísimo con su discurso, con su propuesta, con su inteligencia, con sus argumentos. Todas y todos deberíamos querer que hubiera trabajo decente, salarios dignos. Y eso es lo que están intentando. Y que también, nada sea barrera para la ratificación del convenio 189 para que las trabajadoras del hogar cuenten con un trabajo digno. Muchas gracias. En 2013, Marcelina recibe el Premio Nacional por la No Discriminación. La lucha internacional de CASE incluyó la coordinación de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar para América Latina. Es muy importante este trabajo y por eso creo que CASE hace un gran beneficio con este proceso a nuestro país. Está ayudando a que tratemos de buscar una reformulación de nuestra manera de ser una sociedad justa, de ser familias justas, de ser un sistema social justo. Con el objetivo de impulsar relaciones laborales justas y promover cambios legislativos en favor de nuestros derechos, en 2015 surge la única representación de personas empleadoras en el país. Hogar justo hogar. Buscamos por todos los medios posibles hablar con otros empleadores y otras empleadoras sobre lo que podemos hacer ya desde nuestras casas. Vamos a marchar un contingente importante de trabajadoras del hogar para hacer sumar voces por los derechos de las trabajadoras del hogar, por nuestros derechos. Sin trabajadoras del hogar, el país se caería. A partir del 2009, por primera vez salimos a marchar y nos unimos a la marcha laboral del 1 de mayo en México. Y desde 2012 demandamos en ella la ratificación del convenio 189. Ante el esfuerzo de las compañeras, cuando se unen voluntades, se cumplen los deseos. Somos el Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Defiende tus derechos. Tú como trabajadora del hogar tienes derechos. Entre ellos está acceder a la seguridad social. Si tienes seguro social, tienes servicios y prestaciones. Incluye la atención médica y hospitalaria. Te sirve, en otras palabras, para cuidar tu salud. Como otros trabajadores, tienes derecho a la incapacidad. Si te enfermas o tienes un accidente, no tienes por qué perder tu chamba ni lo que ganas. Tienes derechos, hazlos valer. Y el 30 de agosto de 2015, más de 100 trabajadoras creamos el primer sindicato que atendiera programas sociales y políticas públicas para nosotras. El 18 de febrero de 2016, obtuvimos el registro de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, SINACTRAO. CASE desde la capacitación y SINACTRAO en incidencia política, trabajan para lograr cambios significativos al horizonte compartido. Me parece un logro muy importante que ahora todas ellas tengan una conciencia de trabajo, una conciencia de mujeres y de ser, de construir una identidad propia y reivindicativa como trabajadoras del hogar. La reflexión desde el desarrollo humano es fundamental. Verse reflejadas en la otra persona y desde la otra persona hacia nuestro interior. Para celebrar el aniversario 15 de CASE, se realiza el documental Día de Descanso, dirigido por el escritor Iván Uriel Atanasio Medellín, que describe las vivencias laborales y experiencias de vida de las compañeras mediante testimonios y relatos que abren el corazón. Y expresan desde el alma. Las imágenes enfatizan la lucha de las trabajadoras en el día de descanso que no tienen. Ya pueden mirar a los ojos. Fue estrenado en el Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos de Bogotá y gracias a fundaciones y colectivos culturales, exhibido en salas de cine y en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. El documental Día de Descanso, reconocido como documento histórico y estudiado en universidades de varios países, significó un espacio de reflexión para las compañeras. Hola Marcelina, primero que nada quiero felicitarte a ti y a todas las trabajadoras del hogar por todo lo que han logrado. Sé que su lucha ha sido larga y se han enfrentado a muchas injusticias. Sus éxitos son un ejemplo para todos. También sé que hay muchas trabajadoras del hogar ahí presentes y quisiera mandarles toda mi admiración. Sigamos la lucha por sus derechos laborales. Sé que también hay muchos empleadores y empleadoras. Ojalá puedan ayudarnos a crear conciencia y garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. En 2018 la lucha se reflejaría en los recuerdos evocadores de infancia del director y guionista Alfonso Cuarón. Enmarcada por la memoria postal del recuerdo y la situación social que parece no avista el paso del tiempo, la película Roma gana el Festival Internacional de Cine de Venecia y entre otros reconocimientos hace historia al recibir el premio Oscar a la Mejor Dirección, Fotografía y Película Extranjera. Y junto con las actrices también nominadas, las trabajadoras del hogar son invitadas a la entrega de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Situada en los años 70, Roma explora sensibles vivencias de interioridad y apego a través de la mirada de Cleo, personaje convertido en símbolo que visibiliza causas, quien desde los avatares de su empleo forma una profunda relación con la familia que comparte sus días. Ante la reflexión sobre la desigualdad del trabajo del hogar, se presentan cambios importantes en materia legal. El fallo de la Corte a favor de la compañera Rosario Garduño Gómez, el inicio del programa piloto de incorporación al Seguro Social, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, La propuesta de fijar un salario mínimo reaviva la ratificación tras casi 10 años de haber sido firmado. Finalmente, el 12 de diciembre de 2019, logramos la ratificación del Convenio 189 en México. ¡Legamos y pegamos y logramos! De pronto surge el coronavirus, la pandemia que genera. Debemos guardar confinamiento para protegernos. Nos preocupa perder nuestro trabajo, nos angustia la enfermedad, pero motiva el cuidar la vida. Lo sabemos, ante la situación actual, su lucha será más necesaria que nunca. A través de plataformas digitales, informamos sobre prevención de la salud, denunciamos abusos y violencia, organizamos talleres de emprendimiento, buscamos fondos y presentamos un cómic que revista la lucha ante la adversidad. El título del cómic es Trabajadoras del Hogar, una historia de lucha, precisamente porque ha sido toda una lucha social hasta llegar al momento en el que estamos y eso es lo que queremos transmitir. Compañeras, a lo largo de los años, hemos luchado por el reconocimiento de nuestros derechos como trabajadoras del hogar. Logramos que se aprobara y que México ratificara el Convenio 189. Las protecciones son insuficientes. Entre lo que nos falta está contar con mecanismos que nos garanticen plenamente el derecho que tenemos a vivir, libres de acoso, libres de abuso y libres de violencia en nuestro trabajo. Está la violencia sexual, está la violencia económica, está la violencia emocional e incluso la violencia física. ¿Tengamos contrato o no? El convenio es claro, nadie nos puede violentar. Que todos los gobiernos del mundo ratifiquen el Convenio 190, porque merecemos una vida libre de violencia. Porque creando y creando, juntas logramos. Juntas buscamos transformar el entorno desigual que nos rodea y al antar creamos medios para expresarnos. Juntas hicimos visible lo invisible y aunque falte recorrer caminos, juntas hemos dejado huella a nuestro paso. Queda por cumplir muchos retos y juntas, como hace 20 años, lo haremos uniendo nuestras manos. Esta es la historia de quienes luchan día a día por un trabajo digno, por ser valoradas, por ser felices. La historia de quienes del hogar hacen su espacio de trabajo y de casé, conciben un lugar de encuentro. Esta es una historia de tristezas y alegrías, de ilusiones y anhelos. Todo ideal proviene de un anhelo y los anhelos son los sueños despiertos. Son ya 20 años de lucha, 20 años de esfuerzo, son ya 20 años de lucha, 20 años de sueños. ¡Yo soy 189! ¡Yo soy 189! Felicidades al Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar. Muchas felicidades por estos 20 años y que vengan muchos más en lucha de sus derechos. Felicidades. ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡De casa! ¡Sí! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video